Estos dos están perdidos, yo rap respiro en el flash de vivo Que vos te quedaste amigo, estás aquí, no sabes qué hacer No tenés poder, fluidez no ves, por eso en el chat te digo que Voy a fluir en el río y decir que esa estúpida no hace música ni buen sonido Yo te rompo todo amigo y me enfoco yo contigo lo que quiero Vengo al toque, muevo, eso se enfoque, no me toque yo de nuevo Vengo con el fuego, dice que se quema, no hay problema cena Solamente esas adenas no es un pueblo Ok, escucha flacucho, no saco de lo que se esmera Yo no saco buen sonido, pudo, yo saco música callejera No lo entendiste loco, que esto es lo que se esmera Y saco todo y puedo ser una rapera de primera No entendiste loco, que yo nunca me desespero Algo se cree borracho por tener entre las piernas un manito el bestero Y no me importa vos gatitos de mierda, tomate esa toca Yo nunca dije eso, que nunca competí contra vos No entendiste, cuacho, que mi música es atroz Y sabés qué pasa, que me chupa la chota Este año me robaron todo, me cagaron a palo y sos raperas tan pelota Yo no me creo borracho, pero siéndote sincero Vos rubias te crees borracha en el ojete teniendo un miñedo Yo nunca le pongo espero, pero tranquilo, yo para rapear espero Que ella nos hace buen fluido y que nos hace buen sonido Cuando quiera vengo y si querés te grabo los gemidos Si quieres hacer el tiro no te dejes, la rima prohibida Tengo el estilo, le pongo vibra positiva Y hace música en pelota, tu concha es el mejor beatbox de mi vida A pleno perro De los gemidos decir que te cojo sería lo lógico Te lo repito, decirte eso sería lo lógico Pero yo hablo de tus gemidos que te hago alargar Porque cada frital mío que escucha para vos es un embarazo psicológico Y no lo pude pensar que de tener mi bebé Y tengo la otra vez más buena, es una experiencia de tener fe ¿Entendés cómo yo rimo tranquilamente en la porquería? Sabés que te cojo tan bien que tu próximo hijo va a ser el mesías No le pongo que te amo la vida Sino que sinceramente lo que yo hago siendo de forma activa Pero no podés entender tranquilamente que la verdad Es culpa tuya por buscarte la más perra del rap Perdiste a vos, yo a ti tengo la jurada Tres puntos menos Sin hacer referencias al jugador Estás como en tu gato Pero perdiste todo por querer ser cargón No entendiste que ni loca vos te hago el amor Decís que querés hacerme beboxte en la concha Y que no sé qué cosa Seguís chupando la puto que ni a palo te devuelvo el favor No lo entendiste No me importa si tus cuestiones son alcanzables Los gemidos los escucha grabados porque no se los causa ni una muñeca inflable No me importa si te crees diferente Antes de cojerte me colgo pero un palito de dientes No me importa si te lo aplica Esto sería mucho más grande que tu chota porque la tenés re chiquita Y sabes que no me importa el estado de tu azul La tenés re chiquita me lo mostró en una foto tu novia azul Y vas a... ¡Cambio! 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 ¡¿Qué es lo corto?! ¡Ey, es como me ríe, digo loco! ¡Me gusta el fin! ¡No, no, no! Se nota que vos sos una zombi No, esta batalla debería ser Entre vos y yo, no Esa que no rapea viola es una perra trola Y encima cuando escuchas a solas Solo osciló Eso para rap, este flow es del rap No hablo de fotos de pita Solamente en el track Me concentro y penetro Yo tome nuestro texto, solamente secuestro su mente Al entrar sale más de este clap Tonta de mierda, yo te voy a deserrar ¿Qué querrás? Me ves acá, ¿qué querrás? Acá no más, te lo tiro, este es retarado Anclado ¡Tarado! 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 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica, Tres! ¡Aquí voto, Tona! ¡No, los tres, boludo! ¡Los tres, los tres! ¡Rapí, todos saltó! ¡Eh, los tres! ¡Eh, los tres! ¡Eh, los tres! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¿Dale, entre la otra al final? ¿Qué soy yo? Dale, 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 vamos a finales, no crees! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! Ok, no importa, se la deparo y en esto la descargo Si querés cojerme primero, te dejen aprender algo No entendiste que dentro la de esto se descontrola Antes de ganchar una mina, mira porno por tres horas Y aprendes que no entendés ni una matiz Y sabes qué pasa, que es así, que lo destrozo No entiendo como tu novia está con un chabón tan asqueroso Es desagradable, loco Y la verdad que es algo cráxico, mediático Y que cambia de manera letal Yo te podría decir que te hablaría del texto Pero no sabes ni de qué hablar, no la sabes usar No entendiste, ni la empezaste a usar Y la verdad, loco, es que es algo saltante Y se pajea con un pastel como el de American Pie Y así la descargo, loco, 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 loco Y nos dedica a mi pijas de encarstante Y le voy a hacer su FBI No podés entender que yo rabelgo De la tauta sola Es SHOCKYEYCELAYE La PUTA MÁ PUTA DE MARFLE A była su VAGINA Y así la gente entoda Para entender ¡Gracias por ver el video!